qué tal bienvenidos de nuevo a diablo 2 resurrected espero que les guste tanto como lo estoy disfrutando yo si es así recuerden dejar su like suscribirse si no se suscrito sus comentarios también déjenlos ahí abajo y pues vamos con diablo 2 resurrected ok bueno entonces tenemos que ir a la torre más allá del bosque oscuro bosque oscuro tenemos aquí para el bosque oscuro campo rocoso el campo rocoso ajá sí 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 el campo rocoso y de aquí por aquí nos vamos a los bosque oscuro ok bosque oscuro supongo que tenemos que seguir el camino a ver hasta dónde hemos llegado hasta allá así prácticamente nada pues vamos a avanzar vamos a buscar esa torre tenemos que pasar este mapa o que tendremos que seguir el camino qué men se hubo hasta que hizo algo bien Cuando huí del monasterio olvidé el martillo horádrico mi martillo de forja encantado si puedes recuperarlo por mí usaré su magia para fortalecer tu equipamiento Me parece bien, me parece bien Vamos a vender todo esto Supongo que es por aquí Marisma oscura, ok, si es por aquí Tenemos que encontrar la torre Supongo que vamos a seguir el camino El camino siempre es el camino El camino siempre es el Siempre nos lleva a donde tenemos que ir Bueno, más bien nos lleva al siguiente mapa No, no, seriamente Resistencia al fuego, a ver, ven aquí Hay otro que revive Muere Puede ser No la agarro Ok, ok, entonces Pues supongo que para acá A ver, ¿qué mapa es acá? Tierras altas, no No, 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 no El quest dice que es En el cuartel del monasterio La torre en la marisma oscura Más allá Sí, sí Entonces tenemos que continuar aquí Y buscar esa torre Va a ser por aquí Porque aquí Ay, mira que está la torre olvidada Torre olvidada, dice La torre olvidada Rubí Escucho algo ¿Dónde? Aquí Ok Ok Entonces Pues va a ser aquí Supongo, ¿no? La torre olvidada Es abajo, ¿no? Calabozos del sótano Debajo de las ruines de la torre Mapa Ah Al sótano de la torre Nivel 1 ¿Cuántos niveles serán? ¿Cuántos niveles serán? Wow Me matan No Ok Lo maté Sí Uh Ok Arco Ok Antes de continuar Casquete Nivel Defensa Ok Y Arco corto De 1 a 4 De daño No No se le vamos a dar 13 Defensa 13 15% Defensa mejorada Repara una debilidad Se repara solo Ok Durabilidad 13 Vamos a ver Esperemos unos Dice 33 segundos Hasta ahorita No se ha reparado Nada Eh Se se repara Ok Oh Ven aquí Fantasma Ok Eso es buenísimo Que lo congele Ok Vamos para acá Ah Para allá Un anillo Vamos para acá Primero Ah Va a dar la vuelta ¿No? Porque es una torre Nivel 2 Ok No Vamos para acá Creo que están cortitos Al parecer Los niveles A menos que acá Se extienda demasiado Ataúd Llave Ataúd Oro Y Guantes Defensa 2 Ok Necesito un buen cinturón Bueno Necesito algo bueno Para todo lo que Una porra O sea no me lo voy a llevar Ok Necesito que salgan No pienso meterme ahí Con todas ¿Quién más? ¿La mató? Uh La mató Ah no Está ahí Ok Ok Flechas Flechas Ok Flechas No quiero Ok Vamos a ver Que hay por aquí Pues creo que aquí Acabo ya Ok Siguiente nivel Comando de inventario Todo bien Uh Gran humillado Puede insertarse en objetos Engarzados Armas 2% de vida Robada por golpe Si es un arma Roba vida 2% por golpe 1% de mana Robado por golpe Si es armadura 8% regeneración de mana Y 2% de regeneración de vida Yelmos Supongo que Cascos 8% de regeneración de mana 2% de regeneración de vida Y escudos El atacante recibe 4 daños Oh Ok Vamos a identificar este anillo Resistencia al veneno Ok Bueno Ok No, no quería hacer eso Ok Vamos al siguiente nivel Uh ¿Qué fue eso? ¿Trampas? Ah, no Había algo aquí Ok Disparales Buena, buena, buena Muere Eso Ok Lleva mucho peso Vamos a tirar Las Pociones Estas Bueno, no Defensa 8 Ok ¿Qué más? Pociones 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 Pergamino Pociones 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 Son todas Pociones Ok No puedo cargar Nada más Ok Espero que ahora sí Que para todo ¿Qué trae? ¿Había algo para hacer? ¿Cuál era? No, no No, no era ese Hay un botón para hacer zoom Y no me acuerdo cuál era No me acuerdo cuál era A la F Ah, me moví Ok Ok Habilidad ¿Qué habilidad? Estamos nivel 11, ¿no? Creo Vamos a darle Energía es Mana Ok Vamos a dar vitalidad O destreza Destreza Ah 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 Habilidad 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 Ajá Ok Ok A ver Ah Podría darle más nivel A este ¿Qué sigue de aquí? Rayos ¿Por qué se lo di para acá? Entonces se lo vamos a dar A ese Ok Vamos a probar esto de aquí Red eléctrica Ah Ok Inventario ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Ok Sigamos 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 Creo que no había La mano Como se llame Acá está la otra puerta Amuleto No puedo cargar No puedo cargar nada más Ah Voy a tirar todas las Bueno Vamos a ir al pueblo Supongo Vamos para acá Ups Au No puedo cargar nada más ¿Cómo que no? Ok Portal Ahora vamos a rejuntar todos los chunches estos Probablemente eso no debía haberlo juntado Vamos a ver este amuleto Guau 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 ¿Qué pasó? Ok Amuleto Daño 4-7 Pero tiene los agujeros Vamos a agarrar este aquí Y dejar este acá O sea la amuleta Acá está Amuleto de regeneración Un más 2 de regeneración de vida ¿Dónde va aquí? Perfecto Ahora regenero vida A ver Vamos para acá Nivel 3 ¿Cuántos niveles serán? Bueno vamos a nivel 3 Son cortitos los niveles hasta eso Mátalo Muéranse Muéranse No puedo cargar nada más Tan así Tira esto Tira esto Guantes de cuero Tira eso Bastón corto ¿Qué más? Escudo pequeño Valle y estrellijera Poción Poción Arco Superior Daño 1-5 No 2-7 No Tiene 3 agujeros Ya les podrían servir Pero No Corro Defensa No Ok Escudo ¿Cómo que no? Ah no Cuando más puede Pociones Usa esa Esta Esta para ir A venderla Ok Vamos Al pueblo De nuevo No puedo Cargar nada Ah no te pases Bueno Bueno Mapa Ok Ok Continuemos Otro anillo A ver Daño máximo Probabilidad Objetos mágicos Destreza Índice de ataque Destreza ¿Para qué era la destreza? Ah Destreza ¿Dónde está mi destreza? La destreza Más uno No hace mucha diferencia Más uno Y dice Da igual Pasan Más uno Más uno Daño máximo Ok Objetos mágicos ¿Cuánta probabilidad? Decía 6% Meh Pues bueno No puedo cargar nada más Tira esto Tira esto ¿Para dónde? Creo que me gusta más el otro El de fuego Vamos para acá Llevo mucho peso No puedo cargar nada más Uh Que la Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Aquí ya se acaba el nivel Ok Otra vez Ok Vamos a ver Lo que falta de este lado Pues no hay nada Pero bueno Si no Junto más cochinero Nivel 4 Garrote con pugas Que no haya nadie Ah Que ya hay alguien Que no hubiera nadie Me preocupaba un poco Significa que iba a salir Alguien súper poderoso Y ahí viene algo Ok Puras pociones Me dan No te pasen Ok Ok Botas Defensa 3 No te pases Ella no ocupa botas ¿No? Ella anda descalza Ok Otro nivel Oops Y agarré Poción seguramente Nivel 5 Pero vamos al nivel 5 Muere Elimina a la condesa Malvada Ok Pues llegamos Con la malvada Ok No nos adelantemos Mucho Para que podamos Matar Lentamente A los En los Hachichincles De la condesa Ah ¿Dónde está la condesa? En uno de los cuartos Va a estar Ok No puedo cargar nada más Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Dice que no puede cargar nada más No No puede cargar nada más 4 a 8 Uh Eso hace más daño Ahora sí Ahora sí Vas a poder cargar Vamos para acá Espera Para acá Uh Uh Mucho oro Toma Mucha grande No puedo cargar nada más Llevo mucho peso Ay no No importa Ok Vamos para Este lado Mueren Mueren Ok Pues nos llevamos El tesoro De la condesa Uh Guantes Ok Daga A ver Guantes Defensa 3 No Daga No me importa No me interesa Ah mira Usa eso Ah Usa esa también Ok Lo que sigue ¿Cómo podemos ir por aquí ¿Cómo podemos ir por aquí? Dispárales 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 Me encargo de esas No te preocupes Creo que ya vi la condesa Esa esa verde Seguro Acá Por acá Por acá Atrás de mí Atrás de mi cabeza Acá La condesa Así No le vas a disparar A ver Ven pues Ah Tengo que entrar Oh No sale Ok 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 Casi la mata Ella Ella solita La iba a matar No puedo cargar Nada más Ah No te pases Uh Más dinero Oh Runa Puede insertarse En objetos engarzados Ok ¿Cuántos? Sí Tú protégeme Mientras Nivel requerido 13 Ok Pues esto No es muy difícil Falta esta Busca el martillo En el cuartel Del monasterio Ah no Todavía no Ok Vamos a agarrar No puedo cargar Nada más Otra runa Mmm Aún no puedo usar esto Sí Claro No puede Ok No puedo cargar Nada más ¿Cómo que no puedes? ¿Qué tal ahora? Ah Ok Pergamino Garrote Pergamino Oro Garrote Un anillo Poción Mucho peso Muere Ya Ok A ver Vamos a agarrar el dinero Ok Quedan pociones Semana Se van A ver Menor Menor Poción de vida Menor Poción de gas Esta la vendemos La llave Vamos a tirar una de estas Vamos a agarrar la llave Que las llaves No creo que sirvan de mucho Ah el anillo Vamos a ver Es que es el anillo Más dos de fuerza Vamos a hacer Dárselo aquí Así ¿Qué queda? Puras Puras pociones de mana Y de vida Pequeñas Ok Vámonos Buen día A ver Bien hecho El valor Y la oportunidad Se han unido En ti Para crear Un nuevo Tipo De alquimia Lo dice Por las runas Un nivel requerido 19 Las vamos a guardar Aquí Porque Pues no las podemos usar Todavía Y de esto Pues nada Ok Ok Pues ahí lo vamos a sacar Por hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Si fue así Suscríbanse Si no están suscritos Sus comentarios Allá abajo Ya saben Pues yo los veo En el próximo video Hasta luego